¿Puede estar? Leemos algunos, ¿no? Leemos algo. La pelota con el agente de UTC arriba. ¡Está el palo! ¡El rebote! ¡Cuidado! ¡Marchan! ¡Marchan y busca la igualdad de cabeza! ¡Sus! ¡Gol! ¡Gol! ¡De UTC de Cajamarca! ¡Hida y Ushi! ¡Garacaki! Apareció con golpe de cabeza arriba. Nada puede hacer limosín. Llega la igualdad de UTC 1. Academia Deportiva Cantolao 1. Gol, apuesta total. Para ganar, hay que creer. Él insistió. Fue al palo. Levantó, marchan. Y en la segunda la mandó a guardar Vicente Cisneros Puerta. Buen gol de Universidad Técnica de Cajamarca. Nace de una salida por izquierda con Gentil. El centro buscando a Aracaki. Aracaki es el primero que remata. Impacta en el parante. ¿Cuál es el problema de Cantolao? Que le faltó reacción a la defensa. No cierra bien el lateral izquierdo que es Tamariz. Y ese rebote del parante lo toma Marchan. Y Marchan, que tiene un guante en el pie izquierdo, lo vuelve a asistir a Aracaki. Y Aracaki, que es el goleador de la Universidad Técnica de Cajamarca, con cuatro tantos, pone el empate. En un ataque que llegan los cuatro de arriba, porque incluimos a Peraza que no participa en la acción, contra los cuatro defensores de Cantolao teniendo igualdad numérica. Y en esa igualdad numérica, aprovecha. Canal exclusivo de Movistar TV